¡Buenos días! Y ya me voy a la escuela. ¿No vas a desayunar? Comeré algo en la cafetería de la escuela. No entiendo. ¿Por qué prefieres desayunar en esa cafetería? Porque puedo desayunar con mis amigos. Ah, por cierto, los padres de Aurora llamaron que vendrán a cenar con nosotros ahora. ¡Qué bien! Los saludan de mi parte. ¿Pero tú no estarás aquí esta noche? No, papá. Tengo algo más importante que hacer. ¿Y qué es más importante que ver a Aurora? Tú sabes que Aurora no me gusta, mamá. No entiendo por qué insisten en que salga con ella. Porque ella está enamorada de ti. Además, nuestras familias se conocen desde hace muchos años. Y serían la pareja perfecta. Lo siento, mamá. Pero eso no va a pasar. Me tengo que ir. ¡Hasta luego! ¡Ugh! No entiendo por qué no le gusta a Aurora. Si es una chica muy linda. ¿Tú crees que esté saliendo con alguien más? Claro que no. Seguro quiere estar soltero. Pero seguiremos insistiendo para que acepte salir con Aurora. ¿Y cómo está la chica más hermosa? Tú siempre tan lindo. Sabes que me traes loco. Y tú sabes que yo soy feliz a tu lado. Sí. Llevamos mucho tiempo juntos. Y seguiremos así para toda la vida. Sí. Por cierto, ¿qué planes hay para esta tarde? Quiero que vayamos al lago y poder ver el atardecer a tu lado. ¿Qué dices? Me parece perfecta la idea. Mamá ya sabe que estoy saliendo contigo. Y está de acuerdo. ¿De verdad? Me alegra saber que tenemos su permiso. Sí. Y yo sé que cuando tus padres se enteren de lo nuestro, no van a estar de acuerdo. Muy pronto yo hablaré con ellos. Sí. Pero mientras eso pasa, seguiremos en secreto. Eres la chica más maravillosa que he conocido. Hola, Daniel. ¿Cómo estás, Aurora? Ay, muy bien. Me informaron mis padres que iremos a cenar a tu casa esta noche. Algo así me comentó mi madre. Y tú estarás ahí, ¿verdad? No. Yo tengo cosas que hacer. Pero, ¿qué es más importante que estar con nosotros en la cena? No te lo puedo decir por el momento, pero pronto lo sabrás. ¿Qué secreto guardas, Daniel? Pronto se los contaré. Me tengo que ir a clases. ¿Vienes, Karina? Sí, claro. Hasta luego, Aurora. ¿Cómo que he visto muy juntos a estos dos últimamente? Esa tal Aurora se nota que está enamorada de ti. No estés celosa. Sabes que yo solo tengo ojos para ti. No son celos. Solo me molesta que... Seguro tus padres quieren que salgas con ella. Sí, pero eso jamás pasará. No podría vivir sin ti. Ya no estés enojada. Está bien. Te creo. Vamos a clase. Eres lo más hermoso que tengo en mi vida, Karina. Tú también eres un chico maravilloso. Que no se fijó en las diferencias entre tú y yo. Para mí, lo más importante es el amor que nos tenemos. No importa si tú tienes dinero o no. Eres el mejor, Daniel. Me alegra tenerte aquí, Aurora. Pero, ¿dónde están tus padres? Ellos vendrán pronto. Yo me adelanté porque hay algo que quiero hablar con ustedes. Sí, dinos. ¿De qué se trata? Últimamente, he visto a Daniel muy cerca a una chica. Entonces, ¿sí está saliendo con alguien? No lo sé. Lo único que he visto es que casi siempre están juntos en la cafetería por las mañanas. Es con esa chica que se reúne y dice que es con sus amigos. Pero, ¿por qué no se está mintiendo? Porque la chica con la que anda últimamente se nota que no tiene dinero. ¿Estás diciendo que mi hijo prefiere salir con alguien que no está a su nivel? Sí, señora Evelyn. Yo creo que ellos dos sí tienen algo. Si eso es así, yo no lo voy a permitir. La única chica que yo voy a aceptar en la vida de mi hijo eres tú, Aurora. Usted sabe que yo siempre he estado enamorada de Daniel. Sí, lo sé. Y créeme que lo que más deseo es que mi hijo acepte salir contigo. Pero, ¿qué hacen? Pensé que encontraría a Aurora y a sus padres aquí. Ellos ya se fueron. Querían verte, pero como tú tienes cosas más importantes que hacer. Sí, salí con mis amigos. Creo que ya es hora que nos digas la verdad, Daniel. ¿De qué hablas, papá? Que ya nos enteramos que estás saliendo con otra chica. ¿Y cómo saben eso? Entonces, es verdad. Seguro Aurora les comentó algo, ¿verdad? No importa cómo nos enteramos. Solo di la verdad. Está bien. Ya es hora que ustedes se enteren. Sí, estoy saliendo con la chica más maravillosa que existe. ¿Y puedo saber quién es esa chica? No la conoces, pero pronto la traeré para que la conozcas. ¿Y ella es de nuestro nivel social? Para mí, todas las personas son especiales. Tengan dinero o no. Yo no aceptaré ese noviazgo. Y te pido que mañana mismo termines con esa chica. Eso no pasará, mamá. Pero, Daniel, es mejor que le hagas caso a tu madre. Sí, Daniel. No quiero que me desobedezcas. Yo amo a Karina y no me voy a alejar de ella solo porque ustedes me lo piden. Pero, si apenas la conoces. Ella y yo ya tenemos mucho tiempo juntos. ¿Has estado saliendo en secreto con esa chica durante mucho tiempo y no nos habíamos enterado? Tenía que hacerlo, mamá. Porque ustedes no iban a aceptar mi noviazgo con ella. Aurora, es una mejor opción. Ella es una chica muy hermosa y está enamorada de ti. Pero yo de ella no. Es mejor que te alejes de esa tal Karina, hijo. No, papá. Yo la amo. ¿Se les ha olvidado todo lo que ustedes dos hicieron para estar juntos? ¿De qué hablas, Daniel? Que papá ya me contó toda la verdad de cuando tú y él querían estar juntos y tuvieron que huir de mis abuelos. Porque ellos los querían casar con diferentes personas. ¿Por qué le dijiste todo, Bruno? Lo siento, Evelyn. Él tenía que saber nuestra historia de amor. Pero ahora lo está usando en nuestra contra. No es eso, mamá. Solo quiero que entiendas que yo amo a Karina. Y me gustaría que ustedes la acepten. Ya no quiero discutir este tema. Iré a mi habitación. Iré a hablar con ella. No estés triste, Evelyn. Yo solo quiero lo mejor para nuestro hijo. Yo sé que no estás de acuerdo con esa relación. Pero después de escuchar a mi hijo, puedo sentir que él de verdad ama a esa chica. No quería que nuestra historia se repitiera. Hace años, nosotros luchamos por nuestro amor. Y triunfamos. Hay que dejar a nuestro hijo que luche por lo que ama. ¿Tú de verdad crees que esa chica quiere a nuestro hijo? Yo pienso que sí. Hay que darle una oportunidad. No lo sé, Bruno. Todo esto es muy confuso para mí. Piénsalo y hablamos mañana. Por ahora trata de descansar. Está bien. Los veo luego. No olviden que los quiero. Nuestro hijo está triste, Evelyn. Lo sé, Bruno. No quería aceptar esa relación con esa chica. Pero tendré que darle una oportunidad. Él de verdad la ama. Quiero comentarte que mis padres ya se enteraron de lo nuestro. ¿En serio? Y seguro se molestaron, ¿verdad? La verdad, sí. Me da tristeza que ellos no acepten lo nuestro. No quiero que tengas problemas con ellos por mi culpa. No, Karina. Yo jamás me alejaré de ti. Hola, Daniel. ¿Me presentas con tu novia? Mamá, ¿qué haces aquí? Vine para hablar contigo. No podía esperar hasta en la tarde. Te pido que no trates mal a Karina, por favor. No, no. Eso no pasará. Yo vine para conocerla y decirte que acepto tu noviazgo con ella. ¿Qué plan traes ahora, mamá? No hay ningún mal plan. Solo que me di cuenta que tú de verdad quieres a esta chica y me recordaste mi historia con tu padre. Entonces, ¿estás hablando en serio? Sí, Karina puede ir a nuestra casa. Ella será bienvenida a nuestra familia. Le agradezco mucho la invitación, señora. Mi hijo no se equivocó al elegirte. Se ve que eres una buena chica. Sí lo es, mamá. Te darás cuenta cuando la conozcas muy bien. Tu papá también está de acuerdo y te pido disculpas, hijo, por mi actitud. Claro que te disculpo. Sabes que te quiero mucho. Y yo a ti. Y tú, Karina, bienvenida a nuestra familia. Gracias, señora. Hola, señora Evelyn. Qué sorpresa verla por aquí. Hola, Aurora. Decidí venir para conocer a la novia de mi hijo. No me diga que usted está de acuerdo con este noviazgo. Sí, Aurora. Mi hijo es feliz al lado de Karina y yo no puedo impedir esa felicidad. Pero pensé que me quería a mí en su familia. No es lo que yo quiero. Es lo que mi hijo desea para su vida. Y creo que yo me tengo que ir. Espero y pronto vayas a cenar a nuestra casa, Karina. Claro que sí. Gracias por la invitación. Gracias, mamá. Y te veo luego. Sí, adiós. ¿Se molestó? Sí. No hay que prestarle atención. Lo bueno, que mis padres te aceptaron. Y ya no tenemos que esconder este amor. Sí. Ya no seré más tu amor secreto. Secreto no, pero mi amor sí lo serás. ¡Gracias!